Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarles las últimas informaciones del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales en esta época que la temporada prácticamente ha concluido, pero aquí en Costa Ciclismo el ciclismo nunca duerme, señoras y señores por eso les tenemos las siguientes informaciones para hoy, por ejemplo Nairo Quintana está más cerca de las tres grandes en el año 2022 ¿Por qué decimos eso? Bueno, vamos a plantear un análisis de acuerdo a algunas noticias que se han dado, que se han entregado durante este día y en los días anteriores para que ustedes vean de que el colombiano podría participar en las tres grandes claro que no va a correr las tres, pero podría estar si quiere pues si el equipo arquera lo decide estar en las tres grandes ahora, ¿por cuál se decidiría? Bueno, ya eso es concepto del equipo del arque así que vamos a analizar este tema y más noticias aquí en Costa Ciclismo y bien mis amigos de Costa Ciclismo, gracias por la sintonía, muy amable por estar siempre en nuestra audiencia, en nuestra sintonía les recuerdo que si te gusta lo que hacemos, si te sientes bien informado dale like al vídeo, porque aquí en Costa Ciclismo información fidedigna perfecto, bueno, varios temas acerca de Nairo Quintana y de su equipo el Arkea Sanzic, el primero tiene que ver con que prácticamente cada día toma más fuerza el hecho de que el Arkea de Nairo va a competir en las tres carreras grandes del ciclismo mundial en el año 2022 léase Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia o en el orden Giro, Tour y Vuelta claro que sería muy difícil que pues Nairo participara en las tres nos imaginamos que va a escoger dos si se da el tema y la situación ahora, ¿cómo está este aspecto? ¿por qué decimos que está más cerca a Nairo Quintana de correr las tres grandes? porque se han presentado indicios, señoras y señores de que el equipo surafricano Kyubekan Ness Haas definitivamente no va a estar en la categoría World Tour del próximo año bueno, ni siquiera va a estar en la categoría Pro Continental tampoco ¿por qué? el primer indicio radica en que la UCI en el día de ayer ya publicó la lista de los 18 equipos que estarán compitiendo o por o pidiendo la renovación de la licencia del World Tour los equipos tienen que escribirse ante la Unión Ciclista Internacional presentar su documentación para que este organismo los avale de continuar con esa licencia para el año 2022 recuerden que dije 18 no dije 19 es decir que hace falta un equipo de los que corrieron este año y ese equipo es el Kyubekan Ness Haas no está no está en la lista de la UCI para la categoría World Tour y no está en la lista de la UCI para la categoría Pro Continental en el que sí están el Alpes Infinis y el Arkea Sancia el equipo de Nairo Quintana claro esto no quiere decir señores y señores que el Kyubekan no pueda presentar su documentación un poco más tarde hay algunos plazos todavía que tiene el equipo sudafricano para poder presentar documentación pero ya es un índice una señal bien fuerte de que el equipo no tiene el aval o dineros para competir en esta categoría porque tiene que soportar esa documentación con un dinero y no lo tiene el Kyubekan entonces ese es el primer indicio y el segundo indicio es que el equipo sudafricano ya empezó a salir de sus grandes figuras los que estaban aquellos corredores últimos grandes figuras del equipo que estaban esperando a ver si se resolvía la situación ya han decidido firmar con otros equipos por ejemplo el caso de Víctor Campanaes profesional de Bélgica campeón o mejor record man de la hora especialista en las pruebas contra el lot firmó ayer con el loto saudal se le fue uno de los grandes y hoy ha salido la noticia que ya como ni solo ganador de una etapa en el Tour de Francia también uno de los hombres importantes en el sprint del equipo del Kyubekan es Haas y a nivel internacional ha firmado por el equipo del Israel Star Nation el mismo ya como ni solo que había dicho estaba esperando de que el equipo le propusiera algo porque quería seguir en el equipo sudafricano y demás al final se decidió firmar por el Israel es decir que ellos mismos los corredores nos están diciendo ya que el Kyubekan prácticamente va a desaparecer porque es que si le dan la licencia a quien contratan si ya están saliendo de todos los ciclistas y ya no hay nadie ya todo el mundo tiene su contrato entonces esto nos indica de que el Arkea como segundo equipo de la categoría Pro Continental va a recibir la invitación obligatoria o va a clasificar de manera obligatoria a la Vuelta a España y al Giro de Italia porque el Arpecin Finis ya presentó su documentación para la categoría Pro Continental entonces van a ser dos equipos Pro directamente invitados a esas dos grandes vueltas como esto prácticamente es un hecho la pregunta es donde en que carreras va a participar Nairo si va a hacer el doblete Giro Tour o si va a hacer el doblete Tour Vuelta a España y allí quiero que ustedes pues me digan su opinión su concepto en que carrera quiere usted que Nairo corra quiere el doblete Giro Tour el año pasado lo iba a hacer lo que pasó es que el Giro de Italia no los invitó pero tenían todo listo para hacer el doblete Giro Tour o quiere usted mejor que haga Tour de Francia Vuelta a España ojo de acuerdo a lo que han mostrado las carreras por ejemplo ya conocemos el recorrido del Tour de Francia dos etapas contra el Unido al Nairo seguramente va a estar participando en el Tour si no se da lo del Cubeca que es algo que es muy remoto que no se dé pues de todas maneras va a recibir la invitación al Tour de Francia como equipo francés tiene dos cronos de todas maneras Nairo va a participar el Giro se le pone cuesta arriba a Nairo ¿por qué? porque tiene tres etapas a cronómetros ya una larga una mediana de 15 kilómetros y otra corta tres pero son tres y acumula más kilómetros de contrarreloj que el Tour de Francia el Giro aparentemente es lo que dice y de la Vuelta a España pues no sabemos absolutamente nada no se ha dicho nada porque recuerden que es la última que se presenta en Sociedad de Recorrido pero así está la cosa señoras y señores una mala noticia que es la salida de un equipo de World Tour beneficiaría enormemente al ciclista colombiano que estaría participando entonces o estaría participando el equipo del Arkea en las tres grandes porque el Arkea va a estar en las tres grandes si no está con Nairo en el Giro o en la Vuelta pues va a tener a otros corredores como Varguil como Miguel Flores corredores importantes del equipo Breton ¿qué opinan de esto? entregue su opinión y además le agradecemos por su sintonía muy amable ¿qué opinan de esto? Gracias por ver el video.